Muy bien. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan, público en general. El siglo XXI ha sido denominado el siglo de las mujeres, no como una concesión gratuita del Estado, sino como resultado del incansable esfuerzo de miles de mujeres y cientos de hombres por alcanzar la igualdad entre unas y otros. En casi todo el mundo, el reconocimiento del derecho de las mujeres a la libertad, la igualdad, la no discriminación, la autodeterminación, la no violencia, representa sin duda una democracia más amplia e incluyente para todas y todos. Desde el siglo pasado, las mujeres se han caracterizado por defender con firmeza los derechos humanos, hablando con fuerza y decisión en el sentido que señala Malala Yosafi. No para gritar, sino para que sean escuchadas las que no tienen voz, pues nuestra sociedad no puede triunfar cuando una de sus mitades es reprimida. Justo es hoy recordar con esta frase a la joven pakistaní premio Nobel, aquí en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en una fecha en la que recordamos que hace tan solo 63 años alcanzamos el reconocimiento de nuestros derechos a votar y a ser electas. Nosotras, las mujeres legisladoras de todos los partidos políticos con representación en este poder soberano, somos representantes de miles de mujeres en nuestro Estado que enfrentan a diario situaciones de falta de oportunidades, violencia, discriminación y maltratos. Invito a la reflexión por todas aquellas mujeres a las que solo por pertenecer al género femenino, se les ha profundizado los factores de vulnerabilidad social, como tener escasos recursos o presentar una pertenencia étnica, religiosa o por su edad determinada. A ellas dedicamos este 63 aniversario del voto femenino, porque ellas merecen que trabajemos para eliminar los obstáculos que frenan su pleno desarrollo. Niñas, jóvenes, adultas de Quintana Roo, hoy estamos aquí sumándonos a la campaña de la Organización de Naciones Unidas, He for She, Él por Ella, porque la transformación social hacia la paridad requiere que todas y todos los diputados y diputadas hagamos uso del oficio parlamentario, la sensibilidad social y la interesa política para alcanzar la igualdad. Les exhorto al diálogo respetuoso, a la búsqueda de consensos, a la convivencia política que permite expresar con libertad las diferentes ideologías, sin que esto pueda distanciar o convertirse en obstáculos para legislar con igualdad, de manera transversal en todos los temas, en todas las ocupaciones y preocupaciones que comparten la mitad de población que somos las mujeres. Queda claro que más que cualquier factor político o social, el gran factor de unidad es lograr que todas y todos vivan con justicia y dignidad, pues será imposible cambiar a México desde la raíz sin el apoyo decidido de todas las mujeres y los hombres. Hagamos de esta decimoquinta legislatura un parlamento sensible al género. Ustedes distinguidas compañeras y compañeros diputados poseen una visión incluyente, han transitado desde la mirada de sus distritos y partidos políticos hasta una visión de estado genuina y efectiva, que impacte en la realidad social y no se agote en el discurso. Hoy desde esta honrosa tribuna les hago un llamado a la acción. Somos la legislatura con la mayor mayor participación de mujeres legisladoras, ya que ocupamos un 44 por ciento de los curules, es decir, 11 de un total de 25. Un punto de partida y un ejemplo para los poderes ejecutivo y judicial. Desde aquí se manda el mensaje que la realidad de las mujeres en Quintana Roo comienza a cambiar con la fuerza de la ley, de la ley incluyente y equitativa, de la ley creada con los ojos puestos en eliminar la discriminación, con la ley que subsana injusticias históricas contra las mujeres y las niñas. Finalmente, las y los invito a convertir de esta conmemoración del 63 aniversario del voto femenino en una oportunidad de igualdad sustantiva. Por cada felicitación, una toma de conciencia. Y por cada reconocimiento de trabajo femenino, un compromiso. El de asumir que mientras siga habiendo una sola mujer en desventaja, la lucha por los derechos debe continuar. Muchas gracias. 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 Gracias.